¡Suscríbete al canal! Su pequeña hija Khaleesi, palabras que le animaron a salir en vivo Y le conversaba un poco y le decía ¿Qué hago? ¿No? Porque tengo que ir a trabajar Pero también es súper incómodo mostrar mi rostro de esa manera Y me acuerdo que Khaleesi dijo Ay mami, pero si tú eres hermosa Y en verdad, sí, o sea, esta soy yo Sin maquillaje o con lo necesario Cuidándome la piel, que es lo más importante para mí No me da vergüenza aparecer con crema Creo que soy yo más que nunca Jasmine Penedor apareció en vivo Tras sufrir graves quemaduras En su rostro, no me da vergüenza Aparecer con crema Este martes 22 de noviembre La modelo Jasmine Penedor apareció En más espectáculos tras sufrir Varias quemaduras en el rostro Luego de colocarse una crema Que su piel no toleró La chinita apareció con crema En su cara, sin embargo se mostró Segura de sí misma Además aprovechó para dar un sentido mensaje Por la complicada situación que vivió Intensa, sí cerrado con broche oro Bueno, de hecho justo les acababa de comentar En mis redes sociales que a partir de hoy Los iba a acompañar no de la misma forma Que están acostumbrados a verme Obviamente todavía no puedo sacarme La crema de zonas bien puntuales Que todavía están un poco sentidas Y que se podrían cicatrizar mal O si yo utilizara el maquillaje Se mancharían o se infectarían Y sería como retroceder al punto cero No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video